Yo, esto fue un poquito antes, eh, pero ya después de este temita ya viene la del amor con Roberto Lugo Para mi amigo, este, que nos está escuchando allá en Houston, Texas Dice, dígase lo que me dice el güey Dice, dice, buenos días mi poris, nos podías complacer, esto fue hace casi una hora Dice, me podías complacer con la de Pobre Soy Para el Vitor y el Charcas desde Houston, Texas Órale Dice, hay también, eh, también tiene un club que se llama Club de Fans Llamado de ese, ay no manches Pero bueno, dice, no se lo olviden, mi tema poris para el, para el Charcas Y el Vitor, el pinche Vitor, un saludote hasta Houston, Texas de parte del amigo Tiger Claro que sí, dice, bueno, ahorita la pongo este Juanito, Juanito Díaz Dice, de la salsita romántica se llama Mi Mayor Anhelo, claro que sí Ahorita la pongo, sí, sí la tengo aquí, este Juanito, no te preocupes, ahorita la aventamos para allá Viridiana Grey Reyo dice, hello Y mi saludo para Viri, pues es que no te veo Viri Te desconectaste del pinche Foris, parece que te hice algo No sé que te haya yo hecho, pero bueno La vida, la vida, este, es así Y hay que seguir adelante con las buenas, las bajas, las altas y las altísimas Así es de que, para mi amiga, este, eh, Viri Viri, yo sé que estás trabajando, yo sé que también eres una persona ocupada Pero no importa, no importa, hay de cuando en cuando, por lo menos, este, te voy a decir como lo dice la, la señora esta Carmen Salinas Me ves conectado Y no me hablas, güey Ok, ok Un saludo para mi amiga Miris Vía Facebook Bueno, nos vamos rápidamente con el tema, como les decía, señoras y señores Así es de que, listo y preparado el tema De, pobre soy Para mi amigo, el Tiger Allá, en Houston, Texas Uno de los temas con los cuales Se inició el humilde Foris Hace ya, cuarenta y Cuarenta y dos años Sí señor, ahí va Ahí va, ahí va Ay Dios mío Pobre soy Te amo más Y tengo miedo De no ser Siempre sincero Soy tan pobre Soy tan pobre Soy tan pobre Cada centro Cada soy Solamente Puedo darte Mi cariño Mucho amor Cuando conozcas mi casa No querrás No querrás No querrás Saberte Mucho amor Mucho amor Mucho amor Te amo más Te amo más Y tengo miedo De no ser De no ser Siempre sincero Soy tan pobre Soy tan pobre Soy tan pobre Soy tan pobre Nada rico Nada soy Gracias Gracias Alexia Gracias Soy tan pobre Soy tan pobre Nada rico Nada soy Solamente Puedo darte Mi cariño Mucho amor Mucho amor Mucho amor Y seguro que te amo Pero tengo miedo Y sus saludos Para la familia Martín Martín Cortés Martínez Santa Cruz Antizapán Y sonido Quimbaya Hermanos Alonso Como siempre Con el humilde Foris Gracias Ese fin Che Babas Dice Un saludito Para Antioquía Pereira Pasto Icali Colombia Este es De parte De Alexia De Colombia Gracias Dice Bueno yo también Le doy las gracias Por todos Por todas las rolas Que luego a veces Me recomiendan No a veces Sino siempre me están Recomendando la música Que ellos escuchan Allá En Colombia Donde hay material A lo hijo de la re Ok Amigos nuestros Vámonos rápidamente Porque si no El